y putrefacción intestinal. Y esto obviamente va a tener problemas con gases, con distensión abdominal y pues eso obviamente nos va a tener algunos problemillas. Pues hay gente que come de una forma muy orgánica y todo, pero también hay que saber cuál es la combinación perfecta para que nosotros podamos llegar a esta disosación. Y pues bueno, el melón de postre equivale a gases garantizados. Eso es irremediable. Hay que dormir la siesta también. Yo sé que en nuestro ritmo de vida desafortunadamente no tenemos la oportunidad de hacer estas pausas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por todo esto y pues desafortunadamente a veces no podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es que una vez que lleguemos a casa podamos descansar. Por lo menos nuestras ocho horas es maravilloso que podamos hacer esta disciplina para que nuestro cuerpo recargue baterías para la siguiente jornada. Pues bueno, les explicaré muy brevemente lo que es la dieta disociada sana. Gracias a ella podemos comer sano, podemos ser sociable, podemos ir con nuestros amigos a cualquier sitio. Porque en los restaurantes ya no se fuma. Bueno, es algo maravilloso para los que no fuman, pero a los que fumamos también ahí tenemos. Pero bueno, esto para mí fue uno de los grandes problemas ya que siempre había sido, bueno, explica Susan, que había sido la rara en estos lugares que se podía fumar y no podemos ir a tal sitio porque Susan no puede comer tal cosa y además fuman, te aíslan, llaman mucho la atención. Y pues bueno, por esta ocasión dice ella que puede ser normal, aunque no lo sea. Otro beneficio que puedes conservar es que puede conservar su peso comiendo mucho y disfrutando de lo que comes sin necesidad de engordar, sin sufrir, sin tener que estar contando las calorías. Y si vas a hacer una dieta y esa dieta te causa un trauma y la pasas mal, ¿qué tipo de vida es esa? Tienes que disfrutar, ser consciente de lo que comes, de cuándo y cómo lo comes y amarlo y sentirlo. Estuve, por cierto, para muchas situaciones, ella nos explica que en el desayuno la dieta disociada vale para cualquier niño a partir de un año de edad porque a esa edad ya tiene la dentadura preparada. Por la mañana debemos despertar el intestino con algo que refresque ya que vamos a desayunar, o sea, retirar el ayuno. Lo que vamos a comer es un bocadillo, tomaremos un zumo o una pieza de fruta de la temporada, noviembre es la época de naranjas, por tanto, hay que aprovechar al máximo las naranjas, los cítricos, pues obviamente contienen mayor cantidad de vitamina C, que eso va a hacer que tengamos defensas bastantes para las situaciones de resfriado común, situaciones que por ahí se nos atraviesan. Un vaso de zumo o lo podemos hacer en algún tipo de alimento. Y al cabo de media hora, si encaja en nuestro horario, comemos fruta de la estación, 200 gramos a un kilo, contando con la corteza de la fruta, y después un yogurt que se adapte a nuestras necesidades, sea de vaca, de cabra, de oveja, de soya, con algún cereal integral, como por ejemplo copos de avena, dos cucharadas soperas como máximo que podemos ocupar, más de dos cucharadas acidifican el organismo y eso hace que también nosotros tengamos problemas. La diferencia entre la acidez y las situaciones alcalinas es de que las situaciones alcalinas van a ayudar a que nuestro organismo funcione de manera adecuada. Yo les podría sugerir algunas situaciones por ahí que podemos añadir fruta seca, vallas, pasas, dátiles, así tenemos un desayuno muy energético en el que nos va a ayudar a aguantar hasta la hora de comida. Otro tipo de desayuno puede ser la leche vegetal, con cereal integral sin azúcar y acompañado siempre de algo crudo. Comer alimentos crudos con alimentación cocido es una manera de engañar al organismo, ya que evita lo que denominan leucocitos, no solicita una reacción del sistema inmunológico. Entonces si combinamos alimentos crudos con alimentos cocidos, las enzimas que están presentes de los frutos o de las hortalizas van a ayudar a facilitar la digestión de los alimentos cocidos. Si queremos perder peso, comer dos bocados de ensalada y uno de alimento cocido, es decir, el doble de proporción de crudo y de cocido, y cuando ya tienes el peso que queremos, vamos a ingerir la misma cantidad de alimento crudo que el de cocido. Cuando nos vamos acostumbrando a acompañar el alimento crudo con el cocido, pues obviamente nuestro sistema digestivo va a funcionar de manera regular. Nos vamos a sentir ágiles, lúcidos, no notamos ningún decaimiento durante el día, nos volvemos como un niño otra vez y empezamos a rejuvenecer. Eso es importante, ¿ok? Para la comida nos explica que a la hora de comer tomaremos una buena ensalada de carbohidratos, ya sea papa, arroz, pasta, pasta de quinoa, que es muy rica, o legumbres. Pero en la dieta disociada, las legumbres no se mezclan con cereales, porque son más bien proteicas. Si mezclamos en la misma comida un cereal como el arroz con una legumbre, por ejemplo las lentejas, aunque el perfil sea perfecto con respecto a los aminoácidos, el mero hecho de complementarlo con arroz va a ser la digestión más lenta y nos digerimos, no vamos a digerir bien ni el arroz ni las lentejas. Como consecuencia, fermentación, hinchazón, dolor de colon, putrefacción intestinal. No vamos a aprovechar ese perfil en lo absoluto y no tenemos más que comprobarlo, ¿ok? Ok, entonces, si puedes hacer un potaje o una sopa de lenteja con verduras, por ejemplo apio, con col, con zanahoria, puedes cocer las lentejas primero y luego las verduras y todo mezclarlo. Queda buenísimo, vamos a añadirle un poquito de aceite de unos ajos cortados como una flor. Es un gran antibiótico que acaba con cualquier problema intestinal y previene la candidiasis y el ajo macerado es medicinal y no deja de ser el típico, no deja el típico olor, así que el ajo macerado en aceite es maravilloso. Comeremos un plato de ensalada como les comentaba, un plato de carbohidratos y postre, pera, manzana o papaya y ya tenemos una comida perfecta y fácil de digerir. Para la cena nos explica que por la noche algo crudo, que puede ser una ensalada, cenaremos solo proteínas, la ensalada puede añadirse un poquito de vinagre o limón, el ácido en este caso va a facilitar la digestión de la proteína, si vas a comer carne o pescado puedes acompañar la ensalada con un poquito de col, que hará que la digestión de la carne o del pescado sea mucho más rápida. Y una cosa muy importante, el cerdo y los embutidos no en la cena, eso es importante, así como el atún, el pez espada, estos contienen mucho mercurio y ya directamente van al cerebro. También el marisco que vive de la basura del mar y acumula muchos tóxicos y de vez en cuando no pasa nada si pecas, si quieres saber el antídoto de todos los pecados, un suplemento de medicina ortomolecular, es decir moléculas del huerto, el huerto metido en una cápsula, hay una hierba que es el cardomariano, cuyo principio activo se denomina silimarina y es una de las favoritas. Y pues bueno, de nada sirvan las marcas baratas, porque no garantizan el efecto, pero si la silimarina desintoxica el hígado y lo regenera, pero también es un antídoto para que los tóxicos que tengan que pasar por el hígado se puedan eliminar. Y pues bueno, por tanto, cuando pecamos en los alimentos, se refiere ese pecado porque pasa por el hígado, tenemos que evitar el desencadenamiento de radicales libres en el organismo y pues esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos mejor digestión. Yo como les comentaba, podemos hacer una eliminación completa de algunos alimentos que son pues obviamente altos en partículas para que puedan hacer una fermentación, ya sea la combinación como les comentaba de cereales con algún, con algún este, con una legumbre, eso va a traer que no tengamos una buena digestión. Así es que para la cena vamos a poder eliminar esto. Yo quisiera compartir con ustedes muchas, muchas partes de lo que nos está manejando esto. Y pues bueno, yo quisiera, les voy a dar la próxima semana algunas dietas que voy a trabajar con un amigo que es nutriólogo para que nosotros empezamos a bajar de peso. Recuerden que ya estamos próximos a las fiestas decembrinas, a la comedera y pues bueno, que más que nosotros podamos conservar nuestra alimentación y nuestro peso para que no tengamos problemas, para que en enero tengamos la necesidad de meternos al yin porque estamos bastante pesaditos. Entonces vamos a escuchar un poquito de esta, de este, les voy a poner una, vamos a hacer conciencia con respecto al yin y el yang. Yo quisiera trabajar con ello para que nosotros podamos hacer un funcionamiento correcto de nuestro sistema energético. Recuerden que así como nosotros tenemos nuestra parte positiva, tenemos nuestra parte negativa y son complementarios. No están divididos, están dentro de nosotros y lo más importante es de que hay que reconocerlos. Entonces cuando nosotros reconocemos esta parte oscura en toda nuestra parte de luz y nuestra parte de luz en nuestra parte oscura van a ser cosas maravillosas para que tengamos conciencia de nuestro tema del día de hoy que son las almas gemelas. Así es que, pues no se separen, vamos a escuchar un poquito del OM y vamos a regresar con nuestra meditación del día de hoy para poder elevar nuestra energía y equilibrar nuestro yin y el yang. Entonces, vamos a escuchar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!